No vuelve más el fútbol. No vuelve más. Ale Fer, atendé. Hola Susana. ¿Qué está haciendo este? Un Zoom con Barili. Y toda la gente que se sigue sumando con mi tutorial. ¿Cómo se hace la fondue de Zappa? Yo le sacamos la semilla. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué haces Fer? Te queríamos hablar con capocha. Parece que no vuelve más. ¿Capocha? Genial. Alfred, sacame un espumante de la vida. ¡Montenite! No, el fútbol. Lamen dijo que es lo último que va a volver. ¡No! No, no, no. Se veía que el fútbol no iba a volver. ¿Dónde está capocha? ¿Él se enteró que el fútbol no vuelve? Sí, Iván, acá que lo sumo. ¿Capocha, estás ahí? Sí, justo estaba por llamarte. Me enteré lo del fútbol. Sí, sí, pero... Ahora van a saber si la rata Splinter de Ferchu lo paga con lo garta que es. No va a echar a la mierda. Si es un Zoom, héroe, es un explotador, es un chingo en huencha. ¿Qué? Fer te está escuchando. ¿Eh? No, no, no. Yo te estaba hablando de otro Ferchu. ¿Cómo me voy a putear a Fernando Carlos? ¿Será incapaz? No tengo dudas, ¿eh? Sos muy incapaz. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué más saben de la vuelta del fútbol? Esta noche tengo un noticiero, a ver. Parece que vuelve en julio. ¿Julio? Pero ojo, para eso se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Verdad que anoto? Sí, decime, a ver, dale. Va a poder entrar un equipo por tiempo para evitar aglomeraciones. ¿Me estás cargando? Eso va a ser bizarro que un video de Gisela Barreto. Tampoco se le va a poder pegar con efecto. ¿Qué tiene que ver? Es que quieren seguir aplanando la curva, Fer. Esto es un chiste, ¿no? Que es una cámara oculta. Que viene el oso Arturo en algún momento. Posta, hay más. No va a haber pelota. No, pues, ¿qué decís? Más aburrido que un partido de 20. Como es un elemento que tocan todos, puede aumentar el contagio. Los jugadores van a hacer la mímica de los movimientos y de la televisión le agregan la pelota visual. Sería un papelón. Sería un papelón. Mejor que no vuelva. Además definieron que los árbitros, en vez de llevar el aerosol para marcar la línea, van a llevar alcohol y gel para desinfectar a los jugadores cada 5 minutos. Bueno, eso no está mal. ¿Qué va a hacer, Fer? Hay que asumir las limitaciones y seguir. En eso ustedes la tienen clara, ¿eh? Por más limitado que sean, le meten pa' delante. Los dejo entonces, ¿eh? Voy a prepararme la info para el noticiero. Abrazo, muchachos. ¿Siguen todos ahí? Muy bien. Con la variedad de quesos buscamos el calor y que se vaya derrimpiendo una rica fondue de zapallo. El sábado... No, no, el domingo. No, el domingo a la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Sí.